Bueno, siempre las palabras salen desde adentro, así que, bueno, se cruzan un montón de cosas. Parece que fuera ayer, por ahí cuando bailábamos, bueno, yo era parte bailarín del grupo Los Pioneros cuando comenzaron con Gerardo, con Elgardo, Llano, que empezaron en aquellos tiempos. Bueno, yo estudiaba y, bueno, cuando venía de estudiar, bailaba en el ballet Pampaguasi y de paso miraba por la ventana donde estaban ensayando los chicos. Y me iba y conversaba con ellos, también participaba con ellos. Así que, bueno, yo después, bueno, con circunstancias de la vida, yo hace 11 años que estoy con el grupo Los Pioneros. También, bueno, hemos compartido con los chicos hoy que son juveniles. Verlos hoy tan grandes, bueno, a uno lo emociona. Y también, bueno, ver a los más chiquitines, también, bueno, es un orgullo grande para que siga este folclore para adelante en nuestro pueblo y en nuestra Argentina. También hoy vamos a estar con algunas chicas que son parte mía también, que son del gimnasio Danjim, también que vinieron a colaborar acá con el cumpleaños de Los Pioneros también y para que la gente sepa qué es lo que se trabaja en el pueblo, en nuestra cultura. Yo sé que hay muchos en Maquina que trabajan en silencio y trabajan muy bien. Así que, bueno, nosotros tratamos siempre de dejar bien plantado el nombre de Vicuña Maquina en todos los lados que vamos. Y bueno, más allá del premio, ¿no? Bueno, ver, la emoción es ver a los chicos hoy por hoy que no bailan o que no están, que vuelan, por ejemplo, Pocho, Iván, las chicas que por ahí no están bailando tampoco. También de venir y compartir con nosotros esto tan lindo que es la fiesta de Los Pioneros. Así que, muchas gracias por todo. Espero que lo disfruten. Así que, bueno, ¡fuerte, viva la patria de nuevo! Y a toda la gente que trabaja detrás, que no se conocen, los papás, la gente de la comisión, que se mueven muchísimo, 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 para que esto siga para adelante, porque si no, uno solo no podría hacer nada. Así que, con la colaboración de ustedes, muchas gracias.